Este es el nuevo modelo de Richie, trabajamos con él para añadir algunas nuevas funciones. Algunas de las funciones fueron solicitadas por los clientes y algunas de las funciones solicitadas por Richie. Algunas de las funciones son el tuner y también el XLR. Muchos querían tener eso, así que añadimos eso. También tenemos un comprensor, tenemos un fuz en el que es una nueva función. Richie quería tener el sanz ampeado por un pux switch instead de un pux switch, porque en algunas situaciones tiene el sanz ampe todo el tiempo, en otras que no tiene el sanz ampeado, no tiene el sanz ampeado y no tiene el sanz ampeado. Pero esto le da la oportunidad de tener un sanz ampeado para tener un sanz ampeado, así que puede tener el sanz ampeado. También, si le da el sanz ampeado el sanz ampeado, va a tener una función de tuner. Pero una de las más importantes era el simulador de Leslie, porque él utiliza un sanz ampeado, y tiene un sanz ampeado diferente de un sanz ampeado, como un sanz ampeado o un phasor. Así que tenemos un simulador de Leslie. Voy a mostrarles el sanz ampeado ahora. Como puedes escuchar, hay un sanz ampeado que puede cambiar el sanz ampeado. Así que puede tener un sanz ampeado, pero no es tan abrupto. Es gradualmente como un sanz ampeado. Él usa eso mucho, así que estamos muy contentos con los resultados. Pero ese es el nuevo RK5 y también va a tener un poco más dinero que el original, porque de los propósito, va a tener un poco más dinero que el original, pero va a tener un poco más